¡Vámonos, chavales! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo y por todo el amor que le dais los vídeos, por la paciencia que tenéis, por todo lo que estáis ahí, tío, que sois todos espectaculares, chavales. No podéis estar más en todo lo alto. Que yo los comentarios de YouTube os leo, chavales, pero yo no voy a contestar a todos, chavales. Cuando yo le doy a like a los comentarios es cuando yo os lo leo, ¿sabes? ¿Que si tengo platinado el Isaac en Steam? A ver. Creo que sí. ¿Por qué estoy jugando con The Lost? Por el tema de hacer un World Record de rachas. Estamos intentando hacer un World Record de rachas. Un World Record de partidas sin morir. Yo no puedo hacer R, todo lo que toque hay que seguir avanzando, que sean todos malos. Vale, no puedo hacer R, ¿vale? 49. Vale. Vamos. Vamos. Estoy cuando la Isa revivir. ¿Me recomienda pasármelo entero y luego DLC? No, cómprate ya los DLC del tirón. Cómprate ya los DLC del tirón. Hace ver tan fácil, dice. Si yo estoy perdiendo, chavales, ¿cómo lo voy a ver tan fácil? Si yo pierdo, también. Me llevo esto. Esto es más asequible. Esto es más asequible, chavales. ¿Defensivo? No. No. Con Eden Blessing no te van a salir los ítems que no le salen a Tainter Loss. No van a salir tampoco. A no ser que tú los fuerces con Spin Down. Con Spin Down o que le he certificado. Hay muchísimos retos. Pero yo, el que estoy obsequado es con Tainter Loss, tío. Tengo la capacidad de hacerlo. Y no me quiero meter en otro para practicarlo y todo eso, ¿vale? Ya estoy obsequado con esto, tío. Y no voy a parar. Es el mismo contenido, sí. Hay Speed Run, correcto. Hay Speed Run, hay de todo, tío. Hay rachas para enfrentarte a todos los bosses en un orden específico. Creo que era así. ¿Piedes para hacernos más interesantes? Claro. Claro, porque ¿para qué lo voy a hacer rápido? Si eso se olvida rápido. ¿Sabes? Tú te haces rápido. A lo mejor tú intentas hacer un World Record y lo haces en un día. Eso la gente no sabe lo que tú has luchado o no. ¿No, chavales? Una pena que me haya salido el libro, tío. ¿Sabes? Eso la gente se olvida... Se olvida rápido, ¿sabes? Claro. Claro. Es que al final me pilla, tío. Al final me pilla, tío. Al final me ha pillado, tío. ¿Será cabrón? 5.000 horas. ¿Será cabrón? 5.000 horas. ¿Por fin, joles, piso 2? ¿Si hemos ido sin joli desde el piso 1? ¿Como ayer, no, chavales? Hemos ido sin joli desde el piso 1, tío. ¿Sabe o no? Muchas gracias por los follow, gente Voy a entrar aquí Hay que entrenarse, correcto A 42 Me he llegado a 42 Por una vez ha pagado bien el paquete de cartas, chavales Por una vez la vida ha pagado Siempre te tocan los bosses más difíciles Nunca un monstruo, ¿no? No, a ver, no siempre Me ha tocado muchos monstruos, tío ¿Está claro? Me sale más veces un monstruo que cualquier cosa, tío Han manifestado, ¿no? Vale, pues vámonos Grande foro Muchísimas gracias, hombre Por el apoyo, tío Yo siempre que lo intento Siempre es la buena todas Es lo que yo siempre digo Lo que yo siempre pienso Siempre... Esta puede ser la buena siempre Hola, CC Muchísimas gracias, Foru Por el apoyo, tío Como siempre Un besito Un besito para todo el mundo, chavales Besito de serpiente Con lengua Con lengua, chavales Como la serpiente ¿Sabe o no? Buah, como odio Que estén así El piso, ¿sabe? Lleno de agujeros, tío Vale, ¿otro pacto? Es un sinvergüenza Vosotros decís que sois los sinvergüenza ¿Cómo estamos esta tarde? Muy bien, Nerea Muchísimas gracias siempre por el apoyo Muy bien, muy bien Vale, vámonos A seguir luchando La suerte sirve para los efectos de lágrimas Que siempre salga esos efectos, ¿vale? Y para cuando tú limpias el piso Tú limpias Una sala Pues normalmente te puede salir una recompensa Ya sea una moneda, una llave, una bomba Etc, ¿no? Hay más probabilidad de que salga eso ¿Sabe o no? ¿Sabe o no? Hay más malas que buenas El último ítem El que yo he pillado sí cuenta Para conjoines, ¿eh? El compañero que yo he pillado sí cuenta Para conjoines, ¿eh? ¿Vale? Me ha quitado velocidad Pero me ha aumentado Vale Ah, por dos, no Si fuese por dos ya tuviera conjoines Pero no No cuenta el Los gemelos por dos Ahora si yo pillo Otro compañero Sí que me van a dar el conjoines ¿Sabes? Sí Dios, qué lento Tú tienes prisa, tío Yo no La verdad Yo no Yo no tengo prisa No, lo mío es que es cansancio, tío Lo mío es cansancio, tío Titan Lost Lo tienes en mi canal de YouTube Tienes una guía completa, amigo Tienes una guía completa, chavales Lo he estado comentando al principio, ¿vale? Me he quedado Me he quedado flipado Por el tema de que Normalmente yo llego Yo que sé A O puedo decir Yo que sé Mil, dos mil Visitas de media, ¿no? ¿Vale? De cada De cada vídeo Y hay vídeos que reciben más, ¿no? Es normal Hay veces que un vídeo reciben más Otro reciben menos Eso es normal, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que en un vídeo que he llegado A nueve mil visitas Me ha generado, chavales Veintidós euros, tío Eso para mí es una barbaridad Buena, Campoy ¿Cómo estamos? Muy bien, tío Es una barbaridad Con nueve mil visitas Veintidós euros, tío Que eso normalmente Puede ser diez Normalmente puede ser diez O por ahí, ¿sabes? Y yo normalmente Lo que yo genero Por vídeo Puede ser cinco euros ¿Vale? Puede ser cinco Puede ser seis En plan de media, ¿vale? Hay que declararlo ¿Vale? Y es Y es eso ¿Vale? Que yo normalmente No genero una mierda en YouTube Pero Lo poco que yo Genero Pues me viene muy bien, tío Para las pocas visitas Que ganamos Pero bueno A seguir ¿Vale? Todo suma Correcto Yo entre lo que gano Aquí en Twitch Como lo gano en YouTube Casi un sueldo Normal Aquí en España ¿Sabes? Fíjate Lo bueno es eso Que tengo Una media De visitas Que son de aquí De España ¿Vale? Eso es lo bueno Ah, TikTok Al mes Ganó Dos euros Tres Más que nada Por los Regalos Yo no facturo Por visita Por desgracia No me da la opción Todavía Así que estoy Aquí Así que estoy esperando Para una Coca-Cola Ahí ¿Tú sabes Lo que yo He pagado ahora? Que Retiré La otra vez Cuatro euros ¿Tú sabes Lo que yo Yo he utilizado Con esos cuatro euros? El Disney El Disney Plus Que ahora vale Dos euros En tres meses ¿Qué te parece? Lo bien que Aprovechado para TikTok Para tener Disney Plus En tres meses Al menos Aunque yo Apenas lo utilizo Pero bueno Está ahí Está ahí ¿Sabes? Que por ejemplo Me vi la de Bichos Una aventura miniatura Me encanta esa peli Tío No me canso de verla A mí me he decidido Muy bien esa peli Cabrón Y a da Peliculón Me encanta Tío Joder Joder Bueno Pues nada Yo también lo tenía En VHS Tío Pero Por mudanza Por lo que sea Tío Pues se ha perdido todo Todo lo que he contenido De mi infancia No lo tengo ya Tío Por desgracia ¿Sabes? Pero bueno Por lo menos Está ahí El recuerdo ¿No? Está ahí El recuerdo Tío Vale Vale Pues eso Me ha salido rentable Por lo menos TikTok ahora Y a veces Cuando surja Pues con lo que yo gano En TikTok Pues me suscribo En algún que otro canal Así de un colega ¿No? Para ayudarle también ¿No? ¿Sabe o no? Vale Fuera Policar Vale Música De todo Un poco Tengo yo Una lista De música Así Muy variada Te puedo poner Una música De Rosalía Como otro De Shinjeki no Kyojin Como otro De estopa Bueno Estopa Pongo Hay más de estopa Licking Par Vale Pero eso Yo normalmente Solamente Escucho música Cuando voy Conduciendo Tío Así en mi día a día No Pero vamos Escucho de todo Un poco Tengo bandas sonoras De videojuegos Bandas sonoras De anime También ¿Sabes? Como la de Shinjeki no Kyojin Que me encanta Tío Son temazos Que tienen ahí Tío Tengo la de Digimon Por ejemplo La de la Digi Evolución Y todo eso Algún que otro Opening Dragon Ball GT Me encanta También Así Tío Música variada Qué pena Tío No tengo yo Una Para Ludovico No tengo yo Nada raro La verdad No tengo yo Nada Nada raro Tío Vale Vamos a la tienda A ver qué hay Vale Un disco de anime ¿No? Ya ves Todas las cartas Tienen la misma Probabilidad de salir Con ese activo Excepto la Holy Con The Lost Sí Puede salir Cualquier carta No La Holy No Pero antes Voy a ir A la tienda Y todo eso Vale Vale Fuera Secreta Secreta Ah no Si he montrado Vale Está ahí Arriba He utilizado El de San Y yo Se me olvida Buf 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 Espérate Ahora que esto es mejor Tío Hola Vicen Muy bien tío ¿Tú qué tal? Hostia Esto me lo puedo llevar Para las cartas Eh Venga va Que van a salir Doble Doble Carta Ahora Y a lo mejor Tenemos más Probabilidad De que salgan Cartas inversas O la Wild Card Por ejemplo ¿Vale? Entonces pues Se puede Se puede liar ¿No? ¿Sabes? Una carta inversa De esta Tipo Star Inverso Y todo eso ¿No? Venga Esta vez me llevo La batería Tío Que la batería Puede ayudar bastante El caso que no tengas Tu Holy ¿No? Pues entonces chavales En el Final 7 de Rebirth Voy por Bueno Voy a entrar ya mismo Al Goal Saucer Tío Porque estoy en el pueblo De Barrez ¿Vale? Estoy en el pueblo De Barrez Y ya mismo voy a ir Al Goal Saucer Tío Menudo juego Más largo ¿Eh? No es que sea largo Pero de par que hay Muchísimas millones Secundarias Minijuegos Así A borbotones ¿Vale? Muchos minijuegos Y encima Entretenido A mi me gusta Me están Me están gustando Tío ¿Sabes? Que son entretenidos Son entretenidos ¿No? Me está gustando El juego de cartas Como lo del fuerte De Cóndor Tío Que es como Un Clash Un Clash Royal Tío Vale va No Queda Queda todavía Otro Van a sacar Tres juegos Como lo fue En el original ¿Vale? En el original También tenía Tres discos ¿Sabes? Pero creo que Este va a ser Esta va a ser mejor Que el El último ¿Vale? Porque a este Le han metido Le han metido Millones de contenido Le han metido Millones de Contenido Y millones de Minijuegos Y millones de Todos ¿Sabes? Y en el Revive Han tardado Cinco años En hacerlo ¿Sabes? Es una barbaridad Tío Es una completa Barbaridad Tío Y a saber Bueno a ver Como ya lo tienen Todo eso ya ¿Vale? Porque seguramente Que en el En la tercera parte Ya podremos ir A todas las regiones ¿Vale? Creo que se puede ir A todas las regiones Porque ya tendríamos El barco volado Y todo eso ¿No? Porque Aquí vamos a conocer En esta parte A Sid Que es el piloto ¿Vale? Y son muchas cosas ¡Ay! Esa lágrima Tío No me he fijado Tío Dios puta Como rodean Fácilmente Eso ¿Vale? Este juego Si El online Tío El online Están Están trabajando Con el Online Tío Muchas gracias Por los follow Gente Bienvenido Tío No lo he visto Tío Me cago en todo Me ha despistado La otra lágrima Tío Muchas gracias Por el follow Bienvenido Me ha salido Otra Jolicar Antes O no Esa ¿Vale? Que no me acuerdo Mira un joker Vale Pues espérate Me ha salido Antes Otra Otra Jolicar Tío Que no me acuerdo Venga Creo que sí ¿No? A ver Vamos a mirarlo Nada Nada Creo que sí ¿No? A ver Pues no Pues no Chavales Vale Tenemos una Credit card Que eso es muy Bueno Para Si sale pacto Y si salen Más de dos Items Por ahí Pues nos podemos Llevarlo Todo ¿No? Vamos Dylan Shusho Gracias por El follow Tío Bienvenido Llevarla Siempre Esta es la buena Como todas Esa es la buena Chavales Toda es la buena Buenas Mikelodeon ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada Carajo Vale Chavales Uy Que paciencia Estamos teniendo Esta Run Pues hay que dedicar El pacto Gracias Edgar De verdad No sabía yo De verdad En las 5000 horas No sabía yo Cómo utilizarla Tío De verdad Muchísimas gracias Por tu Consejo Tío Se ha de hecho Un montón Hombre Y Ha sido Ha sido Putada Ha sido Putada Tío Pero bueno Es lo que hay Tío Es lo que hay Y ya está Y como digo Y me repito Lo voy a utilizar Más veces Si tengo oportunidad De agarrar Más Eden Blessing Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tío Porque una cosa Que me gusta Y lo que me intriga ¿No? El que puede salir ¿No? Porque es lo que me hace Pasarlo Pasarlo bien Con esto Tío ¿Vale? Dios Que bien Me viene La credit card Aquí Tío Venga Va Me llevo Esto Para que Tenga Siempre Pacto Chavales Si Tienes que Pillarte Todos los DLC Porque el juego Base Es el Rebirth Tío Dios Que bien Me ha venido La credit card Ha sido Increíble Me voy a llevar El joker Chavales Me voy a llevar El joker Porque es que Madre mía Que paciencia Es el El mejor Momento Para que Salga La cabeza La cabeza Chavales Es increíble Espectacular En todo lo harto Como siempre Ya le has dado Un tiendo Al No sé Lo que es Balatro No sé Lo que es El balatro ¿Por qué piso Vas? Por el feto Vamos a ir ahora A la catedral No Por aquí No hay guate Para espabila Estoy jugando Al final 7 Rebirth Porque lo digo De una forma Irónica Tío Lo digo De una forma Irónica ¿Qué pasó? Que perdiste Estaba cuando Iba como 33 No Iba en 42 Cuando la perdí Vámonos Venga Velocidad Le echaré Le echaré un ojo Chavales Le echaré Un ojo Tío Es que yo Ahora estoy Viciado Al final 7 Tío No puedo No puedo Estar jugando A otro juego Ahora Cuando ya me saque El platino Y todo eso Miraré Otro juego Chavales Aquí viendo Después de Susprender Por segunda A ver El práctico Me cago En la más Ese es Juan Cruz Gracias Hombre Cuando consiga Superar Record Subirá Un otro juego Le voy a seguir Dándole Isaac Es el contenido Principal Yo cuando Juego A otros Juegos Yo a lo que Hago es Jugar Al Isaac Y luego Terminamos Con el contenido Desde el Isaac Vamos a seguir Jugando A otro Que es lo que Hacía por ejemplo Con Spider-Man 2 Que lo hemos jugado En su momento Con God of War Naro Que es lo que Hacía en su momento Juego así Le vamos a dar Aquí Por ejemplo El AD2 Le vamos a dar Por ejemplo También El 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 Silson A ver si ¿Sabes? Ese tipo De juego Vale Yo os digo Mientras que yo No tenga otro juego Que me llame la atención El contenido El contenido principal Es Isaac Gracias Gracias Isaac Estamos Estamos creciendo Tío Y ya cuando haya Más contenido Que hacer Pues lo vamos a hacer Chavales No os preocupéis Puede haber más cosas Sí friki Pero en abril Si el mes que viene El caso Si Nos dan La portada Para abril ¿Vale? Vamos Vamos a empezar Un nuevo Un nuevo archivo En play ¿Vale? Me quiero sacar El Isaac El platino ¿Vale? Dios Este año Tiene que salir Ya Tiene que salir Ya Este año Es que No puede esperar Más Es que No puede esperar Más Vamos Tiene que salir Este año Ya Tío ¿Sabe o no? Que no han puesto Ni fecha Debería salir Ya un trailer Ya mismo Para que diga O el O el verano O en diciembre Debería salir ¿Sabe? Joder Que voy muy lento Tío ¿Vale? No No lo sé Gamer Yo nunca He jugado en play Pero lo jugué Hace años Y no Y no me he fijado Tío Me cago en la puta Tío Manda Dios mío Cómo he esquivado Ahí Ay Dios mío Cómo he esquivado Ahí Tío Madre mía Chavales Madre mía Cómo he tenido Que esquivar Ahí Tío Bof El bot no puede Estar más lejos El bot no puede Estar más lejos Tío Toracico Cómo estás La batería de coche Ha ayudado Bastante La batería de coche Ha ayudado bastante Tío Yo había visto Cómo he estado Esquivando Ahí Tío Y menos mal Que tenemos Las cuchillas Tío Tenemos las cuchillas Ya vale Buenas tardes Bice ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Pues ya me voy a pillar esto El ánima sola Ahí vamos Muy bien Muy bien Tío Aquí ya Otra vez empezando Tío Como siempre Para darlo todo En todo lo alto Y Gigi La lucha siempre está ahí ¿Vale? Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Tío Tío